Sentimiento Altino Y llegó el sabor A cumbia Quiero sentirte muy cerca de mi Y volver a sentir tu calor Quiero a tus labios volver a besar Y llenarme de todo tu amor Dos días pasan las horas también Y yo sigo esperándote amor Si ya no puedes volver pa' querer Tan solo te pido un favor Miénteme amor, miénteme Que no puedo vivir sin volverte a besar ni tocar Miénteme amor, miénteme Que me quema las ansias de amarte más o una vez más Y para todo el Estado de México Sentimiento Con toda el alma Los días pasan las horas también Y yo sigo esperándote amor Si ya no puedes volver pa' querer Tan solo te pido un favor Miénteme amor, miénteme Que no puedo vivir sin volverte a besar ni tocar Miénteme amor, miénteme Que me quema las ansias de amarte más o una vez más Para ti Con amor Tampón Cumbia Miénteme Miénteme amor, miénteme Que no puedo vivir sin volverte a besar ni tocar Miénteme amor, miénteme Que me quema las ansias de amarte más o una vez más Sentimiento 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 Revilla Records La marca de los éxitos ¡Gracias!